Yo muero por ti Es el tiempo y la razón del momento Esa que me hace sufrir El sentimiento que llevo por dentro Que me va a hacer morir No soy tan sabio pa' vivir de tus labios Besarte sin sentir Muero por ti Mujer Es que en tus ojos nunca vi maldad Y el amor Cuando me iba a enamorar Y en su voz Mi corazón busca felicidad Y a mi alma Le está robando la calma Es que yo estoy cerca Es que puedo sentir que me está doliendo Tus palabras de amor se las lleva el viento Es que puedo sentir que me está doliendo Tus palabras de amor se las lleva el viento En llanto En llanto En llanto En llanto En llanto Mujer, es que en tus ojos nunca vi maldad Vi el amor cuando me iba a enamorar Y en su voz, mi corazón busca felicidad Y a mi alma, te está robando la calma Mi corazón enamorado, navegando en un mar de ilusiones En donde tú te jugaste traiciones Y marcho para siempre Mujer, es que en tus ojos nunca vi maldad Nunca, solo vi aquel falso cariño Nena, y por eso me enamoré como un niño Mujer, es que en tus ojos nunca vi maldad Mi amor, y no entiendo por qué Y todo ese tiempo yo nunca lo noté Mujer, es que en tus ojos nunca vi maldad No, mi amor, yo te llevo mi calma Cuálmeme el corazón que me está haciendo falta Mujer, es que en tus ojos nunca vi maldad Yo voy de acá Mi alma, me está robando la calma Mujer, es que en tus ojos nunca vi maldad Mujer, es que en tus ojos nunca vi maldad